Todos hemos probado productos anti-envejecimiento que cuestan una fortuna y que solo nos decepcionan una y otra vez. Bueno, ahora existe una manera realmente efectiva de borrar los años de tu cara y lucir más joven en muy poco tiempo. Observa detenidamente cómo mujeres transformaron dramáticamente su apariencia, eliminando las líneas de expresión y removiendo arrugas profundas, fortaleciendo y tonificando sus caras sin cremas, sin inyecciones y sin cirugía. Ellas han obtenido estos maravillosos resultados simplemente estimulando y fortaleciendo los músculos de su cara con el revolucionario avance anti-edad que realmente hace la diferencia. Ageless Wonder, el maravilloso sistema de recuvenecimiento facial. Desarrollado y probado por doctores, científicos y expertos internacionales, el Ageless Wonder tiene una acción efectiva contra los signos del envejecimiento. Solo unos minutos al día ayudan a hacer que los años del envejecimiento desaparezcan, a diferencia de las cremas y nociones que solo funcionan en la superficie de la piel, la tecnología de Ageless Wonder manda suaves pulsaciones energéticas hacia dentro de la piel para estimular los músculos causando contracciones repetitivas. Es como un ejercicio para tu cara. Verás y sentirás cómo este avance tecnológico hace su trabajo mientras tu cara recobra su forma juvenil. Los resultados son increíbles. Las participantes de nuestras pruebas reportaron que los músculos de su cara lucen más levantados y fuertes. Su rostro luce con un tono firme. Se disminuyeron las líneas de expresión finas y arrugas. Disminuyó la hinchazón y las bolsas de los ojos. Incrementó la circulación y la piel de alrededor de los ojos se ve más clara y tersa. Mira detenidamente cómo científicamente la tecnología de progresión de la edad muestra cómo luciría esta mujer de 30 años cuando tenga 60. Observa que el lado izquierdo, que no se ha tratado, muestra una falta de estructura porque no hay estimulación del músculo, mientras que en el lado derecho, los músculos del rostro están firmes gracias al Ageless Wonder, pues los ha levantado y les ha dado una apariencia juvenil. El Ageless Wonder es fácil de usar, solo presiona y listo. Desde que lo enciendes, el Ageless Wonder comenzará a reafirmar, tonificar y levantar, retrocediendo el tiempo en tu rostro. Mujeres y hombres verán los asombrosos resultados. El Ageless Wonder se puede utilizar a cualquier edad para prevenir y revertir los visibles efectos del envejecimiento. Este es el gran avance anti-edad que estabas esperando. Las unidades similares de estimulación muscular cuestan muchísimo dinero. Una inyección de Botox puede tener un precio muy elevado y solo dura algunos meses. Obtendrás el Ageless Wonder por un precio que no podrás creer. Incluye todo lo que necesitas para retroceder el tiempo. El procesador de impulsos musculares. Dos dispositivos de aplicación. Seis almohadillas para los impulsos. Un gotero irrompible. Un clip para el cinturón. Dos baterías triple A. La guía de inicio rápido y fácil con las instrucciones y una bolsa de pelpa. Obtendrás el sistema completo Ageless Wonder por un increíble precio. ¡Pero espera! Obtendrás este aditamento para la cabeza para una doble estimulación gratis. Funciona sin usar las manos, así que podrás usarlo sin importar lo que hagas. Tiene un costo elevado pero será tuyo gratis. Recibirás todo esto más el aditamento extra. Todo tiene un gran valor y podrás ser tuyo por un bajo precio. Pero aún hay más. Ordena ahora y obtendrás un increíble descuento por introducción. No esperes ni un minuto para comenzar a verte más joven.